¡Suscríbete al canal! 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 Es culpa de Bloom, Drip, no te deprimas. Yo también digo que es eso, ¿por qué si le di un tiro? Ahí mi idea dice que sí lo abarcaba todo. Le pregunté a mis huevos y me dijeron que Simón. Ajá. Fuente haría el 12. No tienes malón, no tienes malón. Fin, vete. Eso está una gran, no tienes una posa. Ah, cua, 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 cua. ¿Qué? ¿Qué? Oye, Rocket. Alguien me voy aquí, llame. ¿Qué onda? No lo veo, pero... Te aprecio, amigo. Gracias. Sí, te metiste. Gracias, güey. Ahí. Ahí está. Item cerramos. PES. Qué bueno que... Ah, tengo un batequín. No, está bien, está bien. Hagan lo que quieran, yo no me importo. Ah. ¿Pero el sniper nuevo te pone la siguiente tormenta o por qué hay...? Sí, es la siguiente tormenta. Sí, pero sí. O sea, el círculo morado es hacia dónde se va. Ahí está la cierra, ajá. Verga, está bien puto chetado, güey. Vete a la chingada. Vete a la chingada. Puedes campear bien delicioso con esta madre, güey. Joder, nada más. ¿Te sirve de... Voy a dar más de... Ah. No, avísenme que se está dando la madre. No, estamos dando la madre, bro. Uy, nos estamos... No, 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 no. Rato. ¿Cuál es el monstruo? ¿Cuántos son? Yo les hago su oración. Nada más, déjame el cómico. Hijo del vago. Uy. Corre, evo, corre. ¿Aquí nos están planeando? Ah, perro. ¡Uno, lo bajé! ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¿Qué crack? Pues no sé, están todos aquí hechos bolas. No, no, no. ¡Ayuda! Hasta uno. Dale, ayuda. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo mataron! ¡Ah, lo mataron! ¡Qué bueno! ¡Ah, fuiste tú! ¡No, no, no! Por si alguien se lo... ¡Ales, me humillaron! ¿Cómo entraste, amiguitos? Creo que a ti se te va a encantar muy bien el botequín. Yo te lo pongo. Estaría bien que se pudieran poner los botequín. A ver, dale. Sería extraño, pero bueno. Ahorita regreso, chicos. ¿Está en serio? Dale, dale, dale. Ve a apoyar a la pata, por favor, y ciérrame. ¿Está ahí? No, 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 no. Tarde, temprano, va a salir de ahí y se va a morir. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos a regresar! ¡Uy! ¡A la garras! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Regreso el vato! ¡Y con su team! ¡Que se debe caer, que se debe caer! ¡Maldito perro! ¡Ay, escondió el maldito! ¡Tachales! ¡Ah, qué asco! ¡Está escapando! ¡Tenerme! ¡Quiero ver que lo haga! ¡Le dista, creo! ¡Pero imbécil! ¡Bueno! ¡Báilale! ¡Él nos bailó! ¡Sí, sí, sí! ¡Báilale! ¡Báilale! A ver, me llevo... ¿Es un heavy? ¡No, no es un heavy! ¡Heavy! ¡No! ¡Pues quedas contra un dúo o un squad! ¿Por qué me dices que es un dúo o un squad? ¡Ah, ya! Porque son tres. ¡Ah! ¡Son más tres, mejor dicho! ¡No, ahora nada más quedas contra un dúo! ¡Ok, ok, sí! ¡No, contra unos individuales! ¡Ojalá y...! ¡Ojalá y se... ¡No, creo que son individuales! ¡Ah, tengo recién corrido y pues no hay tanto problema por esa parte! ¿Cómo que te servirás de sniper, no crees? ¡No, solía así bien trifle! ¡No, solamente que sería match! ¡Aguántalo en high! ¡Aguántalo en high! ¡Ajá! ¡Hala verga! ¡Cómo, güey! ¡Ah, no, no son, no son! ¡Ah, no, con fin, creo! ¡Pero dale! ¡Pues el sniper! ¡No, pues güey, ya ve a pushar, güey! ¡O sea, más de los hijos, pero ya ve a pushar! ¡Ellos tienen que venir mejor que ellos vengan para allá! ¡Sí, güey, pero puede pushar desde la montaña, güey! ¡Tres contra uno, verdad, no te sientes importante! ¡Ah, qué buena trampa! ¡Ya, bro! ¿Vieron esa trampa? ¡Verega, güey! ¡Son malísimos! ¡Esos hijos de puta! ¡Pues de bots, man! ¡Ese güey se le va a tragar la tormenta, no mames! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que se muera por zona! ¡Mai, qué haces! ¡Ah, ya se aventó! ¡A la verga! ¡Soy yo o el vato bailagueado? sí, 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 no, sí va la guiado cuando se aventó en la lanzadera se había todo trabadi Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy imagínate que te coche ahorita ¿Qué? Estaba muy yo por caída no entendí, no lo entendí esa es la ventaja de jugar con Dwey, que le toque con puro bote pues jugar más o menos, que te toque con puro rebote Ah, pero son dos victorias seguidas